hola en este vídeo les voy a mostrar cada uno de estos arreglos que tengo aquí enfrente así sé que vamos a comenzar por este lado de aquí bueno este arreglo yo creo que ya lo han mirado en algunos vídeos pero como pueden mirar para aquellos que tienen tiempo mirando los vídeos ya está grande gigante para esta maceta eso es un arreglo que ya esté ya casi ni se mira la casita de este lado y necesito quitar esto y volver a arreglar este quizás los únicos que se van a poder quedar aquí van a ser los estos estos dos como arbolitos supuestamente y las suculentas de aquí atrás voy a tener que moverlas y buscar algunas otras bebés de algunas de mis suculentas en el jardín y por volver a acomodar todo este porque este es un jardín para más eso se supone que este es el jardín y es de la casita tienen columpio una mesa acá yo creo que a lo mejor las que voy a tener que poner para allí en aquel lugar van a ser éstas porque éstas son éste éstas cuando las planté aquí estaban súper pequeñitas pero ahora también ya están grandes casi al tamaño de cuando planté aquí es de allá y éste también quise ponerle algo colgante y le puse este cuidad de perlas porque como se queda aquí y aquí va a permanecer va a ser algo así como para que cuelgue aquí para que para acá abajo bueno este miren los colores que tiene esta suculenta miren qué lindos colores tiene como un color cobre también tiene así como un verde azul y tiene algunos puntitos tiene color de rosa que más se le ve como un poquito de morado está muy 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 linda estoy muy impresionada con esta suculenta hubiera haber deseado no tirar las macetas más bien yo creo que no las tire pero voy a tener que ir a buscarlas y mirar los nombres y este para para así buscar y comprar más de ésta porque me encantó aquí está miren ésta solamente son como un verde azul muy muy lindos y bueno continuamos con el siguiente y es éste este arreglo de 15 miren éste ya me ha estado floreciendo en sus últimos días pero también ha florecido más este en el año ha florecido más desde que comenzó la primavera so florece y deja de florecer no sabía que las suculentas pudieran hacer eso yo pensé que así como florecieron su adición como una vez este al año y ya con eso estaba bien pero no éste ha vuelto a florecer y miren qué bonito el color de flores y bueno continuamos con esto de aquí y esta maceta me la regaló mi hermana y solamente le puse un cactus que fácilmente en unos años yo creo que me va me va a poder repasar si lo dejo crecer de ese tamaño he mirado en las redes sociales que este cactus crece yo creo que casi como el tamaño de este arbusto de alto que está aquí miren ahí está este arbusto todo está abajo y bueno lo he mirado en las redes sociales que es súper súper grande y este otro arreglo es el más este uno de los más recientes tuve que quitar este de esta suculenta de donde estaba que esta es la que parece que este es y la tuve que quitar porque tenía dos en este arreglo con este cactus pero se pudrió una y dije antes de que se pudra la otra mejor la saco y la quito de allí y la puse mejor acá ya solita con un calanchoe y este esta sol es de eso de este no es el collar de perlas pero es el cenecio que se hace como gotitas de lluvia y también a un lado tengo este arreglo que ya tiene una eternidad conmigo ya tiene una eternidad que lo hice este estaba pensando hace rato de que quizás le voy a quitar estos para que crezcan en más grande y les voy a poner otros unos pequeñitos ahí a lo mejor estos de aquí arriba son noticias que también ya se están reproduciendo miren este de aquí de florecer este se llena de flores amarillas y por acá tengo el porcelín y el puerco porque frijoles este de aquí y le corte aquí para rellenar en estos pedacitos donde donde lo corte está estresado y está más rojo donde no le he cortado nada está completamente verde eso aprendí cómo estresar esta suculenta para que me dé color mire esto también está con esto también no tiene raíz y está estresado por eso está en este color rojo aquí se me pudrió esta suculenta que era igual que esta de acá ha estado lloviendo mucho yo supongo que por eso se pudrió no sé y estas pues como les dije son noticias pero la le di la vuelta porque quiero que miren miren adentro tiene una dos tres cuatro que se le alcanzan a mirar nuevas suculentas y a un lado de ahí de este arreglo está este y esta esta yo creo que es una de mis favoritas y fuerte pero después de mirar esta hecheveria parva he querido he quedado encantada está tan linda es este es gordita tiene las hojas bien este bien así bien llenitas en los colores está me encanta me encanta esta hecheveria afuera de verla en persona nunca la había mirado así en las redes sociales pero miren qué linda espero que ustedes también puedan apreciar la belleza de esta hecheveria y ya está dando aquí miren está dando una baby y allá viene otra hasta otra baby acá está otra no es una vez más ok pues así y éste la puse en este en este este como contenedor que es de es así como muy como anticuado muy lindo y solamente le puse algunos adornitos y es todo bueno para california y estaba vendiendo sus plantas y estaban muy muy baratas las plantas y decidí comprar este cactus y que creen que tuve la bendición de que me regalara bastantes otras por comprar este cactus y comprar este que más compré compré este compré alguna otra planta el caso es que me regaló más de lo que yo compré más de lo que gaste muy muy buena compra y que más aunque eso en esto de aquí miren le he puesto algunos algunos este tallitos de de cola de burrito y es todo y también algo que sucedió con este arreglo es de que mira me crecieron vayolas y bueno de esas vayolas les estoy dando los mismos cuidados que las suculentas y si y si está bueno esta sí sobrevivió esta se ya se murió porque de aquí quité una suculenta para poner este aquí porque mi sobrino me me la destrozó así como que si me la destrozó y la y pues se miraba muy feo allí y este y la quité y la puse aquí miren ahí está y cuando quité esta de acá este pues yo creo que al moverla no me di cuenta que también moví la raíz de la vayola y se murió pero que estas nacieron solitas y que más les puedo decir ok pues sí es todo aquí también le puse este collar de rubín ah ok eso aquí abajo tengo este otro arreglo y miren este otro arreglo como se mira yo tengo aquí una casita tiene árboles tiene arbustos ahí debajo tiene palmeras se supone y este tiene un arco y tiene más como plantas aquí en el suelo y así ok eso tenía un arbolito que tenía un carrito pero me vino visita y me lo movieron y le quitaron el carrito este y miren lo que le hicieron a mis suculentas este y si eso es lo que sucedió a un lado solo tengo una sábila que me falta plantar en alguna otra maceta o decorativa y estas estas suculentas que están ahí son de que me las quitaron de por acá y estaban tiradas por ahí y aquí tenía un carrito con una persona y porque aquí se supone que llegan a un carrito con 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 una y bueno y bueno y lo quitaron pero este ya después anda por ahí con quien sabe este pero si eso es lo que les quería enseñar de esta área que me encanta miren entonces uno hacia atrás y fíjense que bonito se mira me encanta mirar esta sección y es la parte que miro pues cuando salgo cuando entro está muy muy linda estoy muy agradecida en como están creciendo están creciendo muy grandes y bueno ahora les voy a dar un pequeño tour para que las miren más bien y bueno y bueno ahora les voy a dar un pequeño tour para que las miren más bien y bueno ahora les voy a dar un pequeño tour para que las miren más ni bueno por mí, por ti quiero vivir. Tu amor me alcanzó, me alcanzó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Tu amor me alcanzó, me alcanzó, me doy mi corazón, me doy mi corazón. Cuando empecé el sol y pierdo el control, nunca te rendiste y tu amor me envolví. Tu amor me alcanzó, me alcanzó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Tu amor me alcanzó, me alcanzó, me doy mi corazón, doy mi corazón. No puedo escapar de ti, mi corazón, no me encontrarás, no me encontrarás. No puedo escapar de repetir tu amor, tú me encontrarás, tú me encontrarás. Me alcanzó, me alcanzó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Tu amor me alcanzó, me alcanzó, me doy mi corazón, me doy mi corazón.